En Vigado empezará la participación de los equipos antioqueños a las 2 de la tarde, enfrentará al Deportivo Cali que viene haciendo una gran campaña. Los Naranjas no contarán con Andrés Orozco por sanción y tienen la necesidad de volver a sumar para permanecer en la tabla de los 8. Nacional será el siguiente equipo de Antioquia en jugar este sábado, su rival será el Cortulua a las 6 de la tarde en el Atanasio. Alejandro Bernal no estará por acumulación de amarillas, pero tendrá el regreso de Daniel Bocanegra y Camilo Vargas que vienen de la selección Colombia, además de Alejandro Guerra que estuvo convocado con Venezuela. Cortulua es un equipo que juega muy bien la pelota, tiene jugadores importantes, simplemente tenemos que afrontar cada partido con mucha responsabilidad. Medellín no contará con Daniel Hernández por acumular tres amarillas, pero tendrá el regreso de Cristian Marrugo a la mitad del campo. Vladimir Marín sigue en su recuperación y Anthony Silva que estará de regreso a la portería del Rojo después de su convocatoria a la selección de Paraguay. Juega a fútbol y no le da miedo jugar, lo demostró en Barranquilla y en todas las canchas de pronto no es el resultado, pero todavía juega, te brinda un partido abierto, donde tú le regales el balón te va a complicar, entonces nosotros tratamos de sacarle el balón, de jugar al ritmo de nosotros y concretarle lo más rápido posible. El Rojo enfrentará a las Águilas en Río Negro en cancha sintética este sábado a las 2 de la tarde, ante una gran presencia de público en el Alberto Grisales.